¡Eh! ¡Qué le vamos, parientes! ¡Sosso! ¡Sosso la asciende! ¡Sosso! Y ahí le vamos a toda la raza de Sinaloa que nos acompaña esta tarde. Hay gente de Sinaloa. Ni uno. Michoacán. ¡Ay Jalisco, Michoacán, no hay Sinaloa, Zacatecas! ¡Ah, pues ya salieron los de Zacatecas! ¡Ahí va, con mucho gusto! ¡Ahí, mamá por Dios! ¡Inconciencia! ¡Ay Jalisco, Michoacán, no hay Sinaloa, Zacatecas! ¡Ahí va, con mucho gusto! ¡Ay mamá por Dios! ¡Ay! ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!